Salgo a la calle pa' buscarte Mami, ya no sé qué tengo que hacer Solo te quiero ver La calle prendida Y yo recordando los viejos tiempos Cuando te decía que Mi hija eres tú, mi hija eres tú Métele como lo haces tú Empecé a bellaquear en la cama Toma, métele Mi hija eres tú, mi hija eres tú Métele como lo haces tú Empecé a bellaquear en la cama Toma, toma Toma, métele, como métete No te hagas la otra, mami Ya yo sé lo que querés Un estilo vieja escuela como me pete No era cabrón, tú querías vieja escuela Atentamente te reúno, Nicky Jam Yo soy tu turro, mami, con mis pistillales Esos guachines tan mordidos, los dejamos sin brillar Tráeme otro que lo haga similar No creo, acá estamos a vapor Vacilando en la ciudad del sol A mí no me dicen ni que aunque me siento un ganador Encaje Vamos a estarle como el cangrinaje Hacemos que revalen como pista patinaje Y dice, mira, mami, vamos a darle de aquí para afuera Somos de la puta nueva era entera Mami, no te compro con cartera Vamos para el casa que te case cuando quieras Boom Miguel eres tú, Miguel eres tú, oh, oh Métele como lo que tú Empecé a bellaquear en la cama Toma, métele, oh Miguel eres tú, Miguel eres tú, oh Mami, me gustó todo aquí Empecé a bellaquear en la cama Toma, métele, mmm Métele, dale mazo, métele Tengo todo lo que es tuyo Así que mami, ven, ponétele Me dijeron que estás loca Y estás buscando que te den Yo buscando abrirte las dos piernas Pa' ponerte bien, bien Bellacona, mami, ando por tu zona Solo mándame el location y la hora Tú siempre a mí me escribes El tuyo ya no te valora Tú estás buscando el nene Porque él sí te colabora ¿Me entiendes? Miguel eres tú, Miguel eres tú, oh, oh A mí me gustó tu actitud Empecé a bellaquear en la cama Toma, métele, mmm Miguel eres tú, Miguel eres tú, oh, oh Métele como lo que tú Empecé a bellaquear en la cama Toma, métele Mera cabrón, tú querías bien el pueblo. Al mío soy metero, soy costero, quichotero. Quiero que le metas demasiado. 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 Proba, tele, 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 mira, a mi mamá taleta aquí. Proba, tele, 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 mira, a mi mamá taleta. Perreo, perreo, perreo. Pétele, tele, 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 perreo. Pétele, tele, 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 perreo. Pétele, tele, 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 perreo. Pétele, tele, 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 perreo. Pétele, tele, tele, perreo. Pétele, tele, 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 perreo. Pétele, tele, 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 perreo. Pétele, tele, 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 perreo. Perreo Perreo Yo bicho teo , quiero que leценz blades demasiado de no se los veo Teo 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 y choteo soetero quiero que leen vikt demasiado de no se los veo Atarray, Eléterá, Eléterá, mi mamá mae boa Mi mamá está leito. Perreo, 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 perreo. Perreo, 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 perreo.